¡Claro! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Muy, 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 muy felices de tenerla hacía rato, que queríamos que estuviera acá con nosotros en el piso. Es modelo, es actriz, es cantante, es empresaria y no sé cuántas cosas más que hermosa. Hermosa, sí. Eso, ni hablar, ni hablar a la vista. Es Lali, esposa. ¡Grande, Lali! ¡Bienvenida! En un momento me asusté. Cuando dijiste modelo, yo dije, ¿qué es mi? Mirá qué alta que está. ¡Gracias! Es uno 90 más o menos, Lali. Las veces que... Soy imponente, personalmente. Muy bien. No solo eso, sino que sos hermosa, Lali. Las veces que estoy por chocar porque veo la imagen tuya en ropa interior. ¡Apa! Sí, sí. Eso es ser podido. Es impactante, Marcello. Estás impactante. ¿Te sentís una mujer impactante, Lali? ¿No sabes cuánto? ¿Mucho? No, mentira. No, bueno, pero sí, pero un poco... ¿Sabes lo que me gusta a mí mucho de vos, Lali? Que te hayas hecho el emprendimiento propio. Que hayas salido, que hayas ido para adelante, surge ese momento, esa decisión. Te imagino que te dio miedo en algún punto. No, no, ansiedad. No sabes cuál va a ser el resultado, pero cuando estás seguro de lo que haces y le pones laburo... Yo todo el año pasado, haciéndolo solamente vos, mientras hacía la novela, en la oscuridad de la noche, estaba haciendo el disco y le ponía garra y no me importaba estar cansado. Hacían después de la novela. Claro, salía de grabar y me iba directo al estudio y laburábamos con los chicos ahí. No dormía. Así que hay canciones que fueron grabadas a las dos de la mañana. Por eso es a vos, le pido disculpas a la gente. No, no, salgo arduo, salgo muy bueno. Pero ¿dónde haces esta pasión por la música, Lali? ¿Qué es lo que te lleva a sacar un disco y decir yo quiero ser cantante? En realidad siempre lo tuve en mí porque laburé siempre con programas que tenía en música. Todos sabemos muy bien. En los programas de Cris haces teatro, sacás un millón de discos, viajás por el mundo haciendo shows musicales. Pero estás solita y vos y tu alma, nada más. Ahora sí, solita. Bueno, pero ahí hay una, ¿no? Está como la bisagra entre hacer lo que deciden los otros por vos, aunque lo hayas elegido. Obvio, estás aprendiendo y sos más chico y necesitas que te digan qué tenés que hacer. De esa manera aprendés. Nosotros teníamos coach de todo, ¿viste? Teníamos un profe de canto, un profe de actuación que estaba siempre en el piso ayudándonos a hacer las escenas. Se grababan los discos con mucho cuidado, con gente que nos enseñaba cómo se hacía. Éramos muy chicos, ¿viste? La verdad es que canté, tenía 11 años, ¿sí? Una gran escuela. Y había cantado en el baño de mi casa. Yo particularmente no... ¿Nunca habías tenido, digamos, nunca habías hecho canto de chiquita y eso? No, jamás nada. Igual llegas a los 11 años de la chiquita. No, no, cero... ¿Te formaste trabajando? Sí, sí, directamente fui al casting de Por Error. Bueno, ese cuento ya los chicos lo saben. El público se renueva. El público lo dijo. Es verdad. La chiquita, ahí está. La chiquita, y siempre hay cosas nuevas para cuando la gente no sabe. Fui a un casting por error, me equivoqué, caí en uno de Cris, en realidad estaba yendo a otra cosa. ¿Qué era la otra cosa? ¿No te acordás? Sí, hubo un programa que se llamaba Corazones en Banda, que jamás se hizo. Bien, bueno. Así que no pude tener más suerte porque por error me metí en el de Cris y quedé, y ahí empecé a trabajar. Pero antes jamás nada. ¿Quién te llevó? Me llevó mi hermana, que está acá atrás de cámara. ¿Eso es tu hermana? Mirá vos la hermana. Qué linda hermana. Mi hermanita. ¿Cómo me llamo mi hermanita? Ana Laura. Ana Laura, ¿eh? ¿Nunca Ana Laura hizo nada artístico? Ella baila muy bien. No, esa es Belén, chicos. Esa es Belén. Están ponchando a cualquier cosa. La abraza. La acompañaron en este sábado. Ahí está Ana. Y incluso están viendo en la casa de ella mi hermano, mi cuñado, mi primo. Le mandamos un beso. Estuvimos viendo el partido recién y ahora cambiaron a C5N para... ¿Festejaron, no? Sí, gritamos al igual. A full. Qué felicidad. Bien, bien la hermana. O sea, que tuvo mucho que ver tu hermana en todo esto. Mi hermana a todo. Le debo la vida. ¡Qué grande! Es artista. No, ella no. Se dedica a otra cosa, pero baila muy bien y le gusta, le gusta. Me gusta. Va a decir que no, pero yo sé que... Lali me hacía bailar a mí de chica. Ya que te tomaste este sábado para estar un ratito con nosotros, queríamos regalarte parte de tu trayectoria. Ella es Lali Espósito. Mirá. No digas nada porque tengo miedo. Que no sea todo lo que espero. Déjame que sueñes, que dices te quiero, te quiero. No digas nada porque tengo miedo. Flor, ¿me recoparía a quedarme para ayudarte? No, vos te tenés que ir con tu mamá, mi amor. Te tenés que ir con tu mamá. En serio. Y si alguna vez me extrañás, aprieta fuerte el amuleto y piensa en mí. ¿Sí? Te requiero, ¿no? Te quiero, mi más que amigo. Te quiero y todo tiene sentido. Te quiero como los cuentos. Mi príncipe azul. Te quiero. Simón es distinto, ¿eh? Ah, re distinto, te digo. Sí, porque estaba perfumadito, peinadito. No, si no, quedan acá. Bueno, no, no. Y Rama, bueno, porque se reconcilió con Vali, pero se lo festeja con los amigos. Claro, y Tacho, me parece que la lintura le afectó la cabeza porque a la primera de cambio te metió un paro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es este hago, ¿no? Tranquila. No me digas tranquila que me pongo más nerviosa. No te entiendo, te juro que no te entiendo. Bueno, Beni, pensemos en algo ahora. ¿Qué? No, no, no. ¿Pensemos? ¿Qué? Yo ya pensé lo mío. Si vos no pensaste nada, si no preparaste nada, es un problema tuyo. No vas a hablar en la ceremonia, hablaré sola. ¿Me estás esperando a tu hijo? ¿Qué? ¿Estás esperando a tu hijo? No, no, no. A mi hijo no. Ah, no, perdona que te pregunte. Pasa que soy nuevo en el barrio, me acabo de mudar, tengo una nena y quería ver si este colegio era bueno o no, no sé, por eso. Ah, ni idea, no, no sé. Entré a preguntar, mejor. Sí, claro, sí. Sí, mejor, ¿no? ¡Ay, padre, que leesía! ¡Qué tipo de casumbra! ¡Prostituta! ¡Qué tipo de casumbra! 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 ¡Tú las conocí, señor! ¡Tú las conocí! De los productores de Asumari. La voy a matar. Oye, güey, ¿no te estás tirando a la tía Julián? No, bro, nada. O sea, un poco puede ser. Qué bonitos que son, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que cuando has visto a alguien así tan bonito no te provoca como pegarle? De joven. Me parece que me mandó una cagada. ¿Una cagada? ¿Pero con quién? ¿De qué hablas? No te quiero decir. No, pero ¿cómo no me vas a decir a mí, mi amor? ¿A quién se lo vas a contar si no...? ¿Vos sabés? Yo siempre te voy a escuchar lo que sea. De vos lo que sea. No me voy a escandalizar con nada. Tengo un atraso de una semana. Yo quiero volar y haciendo magia desaparecer. Yo quiero volar y lejos aparecer. Soy tu asesina. Soy tu asesina. Soy tu asesina. Vamos a bailar antes que se acabe el mundo sin pensar. Yeah, yeah, yeah. No me voy a escandalizar. Vamos a gritar lo cuento a bailar. ¡Bravo! Grande, Lali. ¿Te gusta ver esto? Qué fuerza de producción. Bien, bravo la producción. A ese hombre que se queda hasta las tres de mañana editando. Rodrigo, un fenómeno. Le pongo que ver mis escenas. Un aplauso para vos. ¿Qué ganaste y perdiste trabajando desde tan chica? Te puedo decir lo que gané porque no conozco otra cosa. A veces cuando me preguntan si siento que hay cosas que no viví o que me faltaron o que, viste, que salté tapas. La verdad que no lo siento cuando estás segura de lo que hacés. Yo lo único que te puedo decir es que me acuerdo mi desesperación en el colegio así, que sea el mediodía para salir e irme a grabar. Para mí era lo mejor del mundo, claro. Mi hijo me pasaba a buscar, libretos, almuerzo y viaje hasta Martínez donde grabábamos y para mí era la felicidad. ¿Y cómo recordás esa etapa con Cris? Porque recién me llamamos chiquititas, casi ángeles. Hiciste muchísimas, muchas de flor y sientas, muchas temporadas. Gran parte de tu vida. Todo, 10 años. 10 años trabajé con Cris y todo su equipo. Es el mejor lugar del mundo para un chico que de verdad le gusta actuar y que se quiere dedicar a esto. Estás rodeada de lo mejor. No sé, yo veo cada tanto ahora, uno recuerda los DVDs, los shows y esas cosas que la verdad que en el momento no te das cuenta lo que te está pasando. Te divertís y decís, uy, qué show que hacemos, como que rock. Y después con el paso del tiempo decís, era muy groso lo que nos pasó y la cantidad de viajes. Además llegaste, perdón, ¿no? Llegaron a Israel con una explosión, la gente, ¿no? No, lo que fue flor y sienta, que se dio en países que jamás había llegado un producto argentino. O sea, realmente ella hace productos donde crea, son originales, ¿viste? Y de verdad sabe qué hacer. Y por Lali Música también, ¿no? Lali Música seguías hablando con Cris. Digo, ella te sigue aconsejando. Sí, por supuesto, ella siempre tiene sus palabras, sabe todo, vio todo. El otro día me la encontré y me contó, ay, vi videos de la ópera, pero voy a ir ahora esta vez. Ella sabe todo lo que estoy haciendo y siempre tiene palabras de cariño y yo siempre estoy muy agradecida. Cada vez que la veo hablamos de ese momento que trabajábamos juntas y que en algún momento lo volveremos a hacer. Seguro. A mí me encanta. Acá va a ir a alguna de las chicas que te siguen y todo. Con la fama, ¿cómo te llevas? Porque eso también es muy de chica y por ahí es parte de tu vida. Vos lo tenés como parte de tu vida. Sí. ¿Cómo te llevas con esa exposición, con lo mediático? ¿Cómo es tu relación? Mirá, te lo separo. Pero ser famosa o ser conocida me pasa de tan chiquita que a lo mejor no te puedo decir, estoy un poco acostumbrada a que te reconozcan y ya sabés que, no sé, un sábado al mediodía no te vas a meter en medio de un shopping, digo, hay cosas que uno va aprendiendo, pero yo sigo teniendo la misma vida de siempre. ¿No cambiaste tu vida? De hecho vengo con la de mi hermana que nos juntamos a comer, a ver el partido o mañana domingo me junto con toda mi familia. El asado al mediodía. Claro, mi papá es el asado, Carlitos, y eso no cambia. Y si no tengo eso, no tengo nada. No me importa ni ser famosa ni nada porque me parece que ahí está, es como el combustible de la mía o espiritual, como ser humano. ¿Y con los fans cómo te llevas? ¿Con aquellos que te siguen un poco más? No, súper bien. ¿Están como más siguiéndote a través de las redes sociales? Súper bien, pero tiene que ver cómo se muestra uno. Bueno, yo estoy cerca de ellos, no es que yo muestre una cosa de no sé quién, me escondo acá. De hecho, hicimos un montón de cosas para poder estar cerca. Todo el tiempo estoy tratando de... Bueno, las redes sociales son realiados para eso, ¿viste? Porque la verdad que estás en contacto todo el tiempo. En el show tenemos Meet & Greet y puedo charlar y trato de... En los tiempos acotados que uno tiene porque tenemos que hacer muchas cosas, trato de estar y en el show tienen un protagonismo absoluto. Llevan unos carteles, muchos viajan, ahorran, se pagan la entrada. Para mí es muy valioso. Vos hablás del show, bueno, vas a estar ahora en el 8, el 9 y el 21 en el ópera. Hay muy pocas entradas. Hay en C, casi nada. Hay poquísimas. Pero hay. Así que apúrense. Pero hay. Pero hay todas. ¿Cómo vos sentís que ahora estás privilegiando tu carrera de cantante a la de actriz? No, me parece que estoy eligiendo cuándo y cómo cada cosa. Para mí son igual de importantes y a mí me hacen igual de feliz las dos cosas. Poder cantar y estar arriba del escenario en vivo con un formato de recital que a mí me encanta bailar y cantar. Y me encanta poder hacer una novela. La parte es gestado por vos, ¿no? Sí, es un proyecto independiente con unos amigos músicos y productores que se llaman Tres Músicas. Ahí sos empresaria también. Sí, la verdad que hacemos reuniones y manejamos todos nosotros. Puedo elegir, elijo desde lo que me pongo hasta lo que quiero contar en una canción. Sos una artista completa. Pero con un equipo increíble. Sola no podría hacer media cosa. Bueno, tenés un equipo de prensa también muy bueno que me da una información. Y quiero preguntarte la voz. Es feliz serie. Qué brava que es. Es genial. Siempre viene. ¿Va a haber artistas sorpresas? Tanto el 8, el 9 y también el 20. Me parece que metí como el dedo en la llaga. ¿A quién me toca? El 8, ¿quién me toca? Vos viniste el 8. Yo no viniste el 8. Y va a haber. El 8 tenemos un invitado tremendo. ¿Varón? Es varón. Ah, bueno, bien. Yo tengo de una que va a ir. En el lujo. No, pues no vas a decir. Te ahogo en el... No puede decir la protagonista. Te levanta y se va. No, no. No puede decir. Tenemos un invitado, una invitada. Ah, bien. Muy, pero tipo, muy impresionante. Muy arriba, arriba, arriba. Ah, o sea que nos vas a sorprender. Figuras, figuras. Para mí es la sucesora. Lali es la sucesora de esa invitada. Bien. ¿Cómo? Lali es la sucesora de esa invitada. No digo nada más. No, está loco. No sé. Ella es muy genial y él es muy genial. Y vos también. Bien. Nada, no puedo decir más nada. Bueno, yo... Pero los tres shows, para los que vayan a verla a Lali, sepan que va a haber artistas sorpresas que la van a romper. No, y los que conocen el tour a bailar hasta ahora, hay pequeños cambios y cosas nuevas, musicales y visuales, así que también el show tiene sus cosas nuevas. ¿Te parece tu carrera a la de Natalia Obreiro? ¿A la de Nati? No sé. Porque, digo, tenés la fase, bueno, cantante, actriz, también la fase empresarial, ¿no? No solamente en el show, sino que sacás una línea de perfume, ¿no? Sí, saqué un perfume en diciembre, que está ahora en las perfumerías. ¿Cómo se llama? ¿Lali? ¿Lali Espósito? Sí, Lali Espósito. Ah, bien. Y, nada, para mí ella es lo más... Siempre admiré mucho, de hecho, mi primera aparición en televisión, chicos, fue en el programa de Caramelito en Barra. Sí. Sí. Caramelito y... ¿Y por eso me pasaba? Caramelito. Caramelito, exactamente. Que tenía siete años y subestida de Natalia Obreiro cuando hacía Cambio de Dolor, ¿se acuerdan? No. Con el vestidito blanco me pinté el lunar, como ella, y fui a bailar esa canción en el programa de Caramelito. Y, obviamente, todos los mediodías de mi vida miraba sus novelas. Y después trabajaste con ella. Qué impresionante ahora. Y encima es re generosa y muy buena compañera. La disfruté mucho el año pasado. ¿Le contaste esto? Ahí está, mirá. Obvio. Mirá. Ahí va. Ahí está. Bien. En cuanto tomé confianza, a la segunda semana de grabación le dije, ay, ¿vos sabés que yo? Y le conté y le causó mucha gracia. Me dice, ay, traeme el video. Lo quiero grabar. Bueno, estamos jugados en este video, perdón, en este video que estamos viendo de fondo, que es a bailar, está bastante jugada también, Lali. No. Me gusta. Con las cosas que uno ve. Sí. Esto es una cosa, está bien rockera, bien... No, tiene que ver con el estilo musical, que es pop, pero con influencia del hip hop, por eso las coreos tienen ese estilo y hay sonidos de dance más rap step, que es un estilo que se está escuchando mucho ahora afuera. Es lo que más te gusta, el hip hop, ¿no? Me encanta bailar hip hop y me gusta mucho la música, el rap y el hip hop. Y la idea es de a poco, porque tampoco estamos tan acostumbrados a esos sonidos acá, de a poco ir transformando el hip hop, que estamos más acostumbrados, con pequeñas influencias. Temas como el Asesina, que es el otro videoclip donde estaba Facu. Sí, Facu más seis. Ese sí que se mete más de lleno en el hip hop y en un sonido así como más violento, más fuerte. Y vamos laburando en nuevas canciones que se meten más de lleno aún en el hip hop. Pero es pop y en vivo cobra mucho sentido el disco. La verdad que los músicos son unas bestias totales. ¿Esto lo armaste vos? ¿Ideaste vos el videoclip? Sí. ¿Cómo fue la idea? Sí, sí, sí. Tenía la idea, sabía lo que quería y me junté con un dire que se llama Juan Ripari, que es lo más. Y con un equipo de producción. Y dije, bueno, quiero hacer esto como lo podemos hacer. Y fuimos laburando y armamos el clip.